Hola que tal amigos, como están? Espero que bien. El día de hoy que vamos a hacer? Pues vamos a analizar el increíblemente buen partido que tuvimos ayer entre millonarios y el super deportivo Cali por Copa Sudamericana. Esta vez no me quiero extender tanto como lo hago normalmente en estos videos, voy a tratar de ser lo más conciso posible, así que si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete, eres bienvenido, dale un like al video, compártelo con tus amigos, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si comencemos. Bueno, como ya me conocen, tengo mi hojita, tengo los campitos de fútbol, entonces vamos a iniciar con eso. Vamos a empezar con el ejercicio que siempre les hago de contarles la formación que utilizó cada equipo y decirles un buen aspecto de cada jugador. Vamos a ello. Tenemos a González en la portería del Deportivo Cali, que era el local. ¿Qué pasó con González? Tuvo un error, un pequeñísimo error en el autogol de Colorado, para mí fue error de González, no fue tanto error de Colorado, pero González fue el puto salvador. Sacarle esos dos penaltis a millonarios, esos dos penaltis fue increíble. Fue increíble lo que hizo González. Completamente definió a la llave él solo, básicamente. Y también tuvo unas buenas intervenciones durante el partido. Juan Camilo Angulo, lateral derecho, me parece. Cali jugó con un 4-2-3-1, como ya lo saben, con la titular casi completa. Me hizo falta John Vásquez, pero de resto estuvo muy bien. A ver, por derecha tenemos a Juan Camilo Angulo, que estuvo genial en el partido, siempre con sus escaladas arriba. Luego tenemos a Hernán Menose, que Dios mío Menose, inmenso Menose. En primera marcó el gol, marcó el único gol del Cali y fue una fiera en la cancha. Luego Caicedo, otra fiera, otra fiera, brutal. Para mí esta puede ser fácilmente el top 3 de mejores parejas de centrales en el fútbol colombiano de momento. Y Darwin Andrade, que no me gustó tanto su partido. Lo vi desaparecido. En el doble pivote tenemos a Valencia, que no acostumbra, que no es titular, ¿cierto? Pero muy bien recuperando. Me gustó mucho la labor de Valencia en el medio campo recuperando y dando fútbol. Y Colorado, que para mí fue el jugador del partido. Así se los digo, para mí Colorado fue el jugador del partido. Cómo recuperaba, cómo atacaba, cómo distribuía fútbol. El man estaba en todas partes de la cancha, estaba en todas partes defendiendo, atacando. En la llave pasada, él hizo el segundo gol, de por Dios. O sea, brutal Colorado. Qué pedazo de jugador Colorado. Hay que prestarle mucha atención a Colorado porque es un monstruo. Luego tenemos a Velasco, por derecha, en esa línea de tres, que también lo vi un poquito desaparecido. Luego tenemos a Palavecino, que a mi opinión fue de menos a más. Al inicio del partido no lo vi tanto, pero ya les explicaré por qué. No lo vi tanto, pero yo en los últimos 20, 30 minutos ya vi un buen Palavecino. El Palavecino que estoy acostumbrado a ver. Y por izquierda, Deiber Caicedo, que siempre es desequilibrante, como desbordaba, metía centros. Incluso de él fue la asistencia para Hernán Menose. Me parece genial. Me parece genial Deiber Caicedo, otro jugador al que ponerle mucho cuidado. Y en la punta, Angelo Rodríguez, que no me gustó tanto por una que otra mala decisión que tomó en acciones individuales, pero me parece que estuvo muy bien aguantando lo que vendría siendo a los defensas, recibiendo a espaldas de la portería y aguantando. Genial, me pareció Angelo Rodríguez. Un poquito chupón tal vez, pero me pareció genial. Y por el lado de Millonarios, en el arco tenemos a Moreno, que me parece que fue el mejor de Millonarios. El mejor de Millonarios. Y cuando tu arquero es el mejor, eso ya no puede ser bueno. Luego tenemos por derecha, Millonarios jugó con un 4-4-2. Tenemos a Perlaza, que no, por derecha, que me gustó. Me gustó, la verdad, Perlaza. Tenía que contener a Andrade y a Caicedo. Bueno, a Andrade no le costó tanto, pero tenía que detener al chiquitín Caicedo. Y eso es una tarea titánica. Y me parece que lo hizo, entre comillas, bien. Luego Paz y Vargas, que no estuvieron tan mal, pero la defensa de Millonarios en general estuvo... ¡Ah, Dios mío! La defensa de Millonarios es un flan. Así se los digo. La defensa de Millonarios es un puto flan. Y por izquierda, Godoy, que no lo vi mucho, la verdad. Luego tenemos a Valois, que no estuvo mal. Vega, que también no lo vi mucho. Y Duque, que también me gustó bastante. También me gustó bastante el partido de Duque. Eh, Duque, sí. Luego tenemos a Silva, por izquierda, que ahí estuvo. Arango, que me parece que además de Moreno fue el mejor del partido. El mejor de Millonarios. El único que tenía ideas. El único que proponía. Me parece brutal lo de Arango. Y luego tenemos a Iron del Valle, que lo vi muy participativo en el ataque. Me gustó mucho también el partido de Iron del Valle. Y ustedes dirán, ¿por qué destaco tanto a los del Deportivo Cali y los de Millonarios? Pues porque de Millonarios no hay nada que destacar en este partido. Nada. Nada. Vamos, pasemos con el minuto a minuto. Luego apreciaremos los cambios. ¿Qué pasó? Los primeros 15 me parece que fueron como de tanteo. Como de los boxeadores que están ahí midiéndose el uno al otro. Así fue. Más o menos. Fue una batalla en la mitad del medio campo. Pero vi más intenso al Cali. Vi más intenso al Cali. Con más oportunidades. Luego, en el minuto 22 llega el gol del Cali. Y este fue un gol interesante. Porque Angelo Rodríguez hizo una jugada una jugada increíble. Recibió espaldas y trató de sacarse a los dos defensas. Los aguantó. Pero defendieron bien esa jugada de Angelo Rodríguez. Ojo, la defensa de Millonarios defendió bien esa jugada de Angelo. Pero luego, ya en el tiro de esquina me parece que fue. Se queda estática la defensa. Se queda estática con el pase corto a Geiber. Que llega, le pone el centro a Hernán Menose y cabecea. Se quedó estática la defensa de Millonarios. Nadie estaba marcando. Nadie estaba referenciando a Hernán Menose. Y eso que ya les había marcado antes. Entonces no me explico esos errores defensivos de Millonarios. En el minuto 30, cierto, ya es autogol del Cali. Ese mega error. Mega error de González. Que no, bueno, no fue tanto de colorado, cierto, pero tampoco fue virtud de Millonarios. Tampoco fue virtud de Millonarios. Cali siguió dominando la primera mitad de la primera media hora del partido. Cali la siguió dominando. Millonarios no nos mostraba muchas ideas. Luego, se acaba el primer tiempo y los últimos 15 fueron intensos. Fueron muy intensos, pero ninguno de los dos equipos utilizaba su medio campo. ¿A qué me refiero? Aquí en el campito lo vemos. En vez de hacer esas transiciones utilizando a Palavecino, utilizando a Colorado. Que Colorado estuvo espectacular. Haciendo así, no. Era directamente balones de defensores a atacantes. De defensores a atacantes. Lo mismo por parte de Millonarios en los pocos contragolpes que intentaba hacer. Entonces me pareció muy interesante ese detalle porque un equipo como el Deportivo Cali y un medio campo tan decente como el de Millonarios no se puede desperdiciar así. Me parece que no se puede desperdiciar así luego. Muchos fallos en los pases. Eso sí, muchas opciones de gol por parte de ambos. Por parte de ambos. Y mucha intensidad. Mala defensa de Millonarios. Muchas faltas. Muchas faltas por parte de Millonarios, la verdad. Pero siempre fue mejor el Cali. Luego inicia el segundo tiempo. Los primeros 15. Genial. Un Cali muy intenso presionando muy arriba. Pero Millonarios siempre con esas contras que lastiman. Que lastiman mucho. Pero estaba mejor el Cali. Era el que proponía el fútbol. Millonarios era muy reactivo. Muy reactivo a lo que pudiera ser el Cali. En los segundos 15 también estuvieron llenos de intensidad. El Cali siguió asfixiando, asfixiando, asfixiando. Pero lo que les digo. Millonarios con muchas chances en los contragolpes. Hay que ponerle cuidado a eso. Defensa del Cali. Luego analizaremos los cambios. Y sin mérito alguno, porque no es ningún mérito hacer un gol por un contragolpe. Millonarios empata la serie. Millonarios se lo da vuelta y remonta el partido. Se lo da vuelta y empata la serie. Y me parece que aquí no hay ningún mérito. Millonarios no tuvo mérito de nada. No fue una jugada de construir, de tal, de que tocata, de no sé qué. No. Pan, pase por derecha, lo botas acá arriba y gol. No, no fue mérito ninguno de Millonarios. En ningún momento me gustó cómo jugó Millonarios. Y luego vino la tanda de penaltis y como ya sabemos, Moreno, a Moreno lo vi bien. Sacó un penalti y eso puso a sudar a los del Cali. Pero luego González se agigantó. Sacó dos penaltis. Un cobrador de Millonarios. No, no recuerdo en este nombre. No recuerdo en este momento el nombre. Pero estaba como que muy crecidito, como que muy picado. Y se lo sacaron por estúpido. Entonces, ojo, ojo, no hagan eso. No se hagan un Arturo Vidal. No sigan el ejemplo de Arturo Vidal. Pero bueno, eso fue el minuto a minuto. Ahora, ¿qué sensaciones me dejó el partido? Me parece que fue un partido muy trabado. Con muchos golpes por parte de Millonarios. ¿Se acuerdan lo que les explicaba en el partido de Colombia-Chile? Que Chile no tenía más idea, sino era ir al piso y ganar en faltas. Esa era la idea de Millonarios. Ganar en faltas. Cada vez que se le escapaba un jugador, pum, falta. Cada vez que disputaban un balón en el medio campo, pum, falta. No me gusta ese fútbol. Ese fútbol es francamente feo. Es horrible. Se lo critiqué a Chile, se lo criticaré a Millonarios y a cualquier equipo se lo criticaré porque es feo ese fútbol. Es muy feo. Es anti-fútbol. Pero bueno, sigamos con... sigamos. Para la vecino no fue ni mucho menos su mejor partido, pero estuvo bien. Pero estuvo bien. Lo que les digo, fue de menos a más. Apareció en la última media hora haciendo daño. Ahora repasemos los cambios de Millonarios. Eso sí, bueno, todos los cambios en general, ¿cierto? ¿Por qué? Los cambios fueron... Entró... a ver, primero los del Cali. Sale Darwin Andrade, entra Harold Gómez, que es un lateral derecho, pero que esa vez funcionó por izquierda y funcionó bien. A mí me gustó el partido de Harold Gómez. Luego sale Andrés Valanta, digo, entra Andrés Valanta por Deiber Caicedo. Y aquí ya veíamos un cambio de dibujo. Déjenme les explico. Entró Roa y salió Valencia. Y entró Lizarazo y entró Palavecino. Digo, y salió Palavecino. Eso para formar un 4-4-2 con Velasco y con Angelo arriba. Ahí montando ese medio campo con Lizarazo, con Roa, con Valanta y con este... Y con Colorado. ¿Se me entienden? Era como para refrigerar el resultado. Eso no me gustó del Cali, que tuvo para hacer muchos goles, pero no los consiguió. Le faltó efectividad. Si el Cali hubiera tenido un poquito más de efectividad, créanme que no hubieran habido penaltis. La serie hubiera podido acabar fácilmente, fácilmente. 5-2, 5-3, 5-2, 4-2. Por lo menos. Eso no daba para menos, porque las opciones que el Cali tuvo... Madre mía, madre mía. Lo que hizo el Cali. Pero bueno, y por el lado de Millonarios, eso sí me gustó. La intervención de Gamero me gustó. Que haya funcionado es otra cosa, pero me gustó. ¿Por qué? Porque entró el caballo Márquez por Diego Godoy. ¿Cierto? Ahí sacó un defensa y metió un atacante. Eso ya es un cambio significativo. Entró Salazar y salió Valois. Entró Montoya y salió Airon. Entró Abadía y salió Arango. Que ese fue el cambio que mató a Millonarios. Porque Arango era el único que proponía algo. Era el único que intentaba hacer fútbol. Y lo sacaron. Y entró Quiñones y salió Perlaza. Como vemos, Millonarios quedó armado con una línea de tres. Cuatro mediocampistas. Un... Alguien ahí detrás del punta. ¿Cierto? Y dos atacantes. Me gustó como lo planteó Gamero. El cambio de dibujo que hizo. Pero no le fue muy efectivo. Sí consiguió el empate. Pero no jugando fútbol. De verdad que me gustó mucho más el Millonarios que vi contra Nacional. Un Millonarios equilibrado. Un Millonarios que proponía. Me gustó mucho ese Millonarios. Me gustó mucho. En cambio este Millonarios que vi ayer. No me gustó para nada. No me gustó en lo más mínimo. Feo ese Millonarios. Muy feo. ¿Cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? De verdad. Lo que les digo. ¿Cómo sacas al 10? ¿Cómo sacas al único que te está proponiendo? Que sí. Que por Quiñones terminó llegando el gol del empate. Sí. Pero no fue un gol meritorio. No fue un gol de mérito. Muy mal la defensa de Millonarios en general. En general lo de Millos fue muy malo. Lo único a rescatar es el Arqueo. Que es un chico que viene de la cantera. Lo pusieron aquí contra Nacional y Cali. Y está respondiendo. Y está respondiendo muy bien. No demora Millonarios en dejarlo ir. Porque Millonarios es así. No demora. Pero es muy bueno este chico. Muy bueno. Me gustó mucho la presión alta del Cali. Fue muy intenso. Y promocionó mucho el juego. Y ojo. Se me olvidaba algo. Al Cali se le olvidaron. Le dejaron de pitar un penalti. Al Cali le dejaron de pitar un penalti. Y no había bala. Pero al Cali le dejaron de pitar un penalti. Y créanme que si pitaban ese penalti. El rumbo del partido hubiera sido completamente diferente. Hubiera sido una victoria casi aplastante del Deportivo Cali. Les puedo decir. Millonarios lo último. Lo que hizo en los últimos 10 minutos. Fue empuje. Fue garra. Pero no fue merecerlo. Fue simplemente esperar a que te atacaran. Y contragolpear. Eso no está bien. Bueno. Son estilos de juego. Al Atlético le funciona. Al Atlético de Madrid. Claro. Pero a mí no me gusta. Y bueno gente. Ese fue mi análisis del partido. Díganme ustedes. ¿Qué les pareció el partido? ¿Les gustó el Cali? ¿Qué les parece Millonarios? ¿Tienen dudas? ¿Creen que puede a Millonarios entrar a los 8? Ojo. Esa es una buena pregunta. ¿Creen que al Deportivo Cali le da para avanzar en la Copa Sudamericana contra Vélez? Tendremos que verlo. Así que yo me despido. Muchas gracias. Y hasta luego. Adiós. Adiós.